Vamos a estudiar el criterio de la derivada para valores extremos. Bien, supongamos que f es una función continua en un intervalo a b y derivable en el intervalo abierto a, b. Se hace un punto crítico de f, entonces decimos que, primero, si f' cambia de positiva, es decir, creciente, a negativa, es decir, decreciente, en el punto c, entonces f de c es un máximo de f. Si f cambia de positiva a negativa, f' perdón, cambia de positiva a negativa, en c, se dice que f de c es un máximo de f. Entonces miremos, f' es positiva, significa que f es creciente, es decir, cambia de creciente, es decir, f' de x es positiva a decreciente, es decir, f' de x es negativa. Entonces, si la derivada cambia de positiva a negativa, es decir, la función cambia de creciente a decreciente, en c, significa que f de c es un máximo de la función. Y si f' cambia de negativa a positiva, es decir, de decreciente a creciente, así como se ve en la segunda gráfica, de decreciente a creciente, es decir, f cambia de negativa, f' cambia de negativa a positiva, entonces se dice que f de c es un mínimo de f. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un mínimo. Entonces eso es un criterio de la primera derivada que nos ayuda a testear o a saber cuando la función tiene un valor extremo, máximo o mínimo, en un punto crítico dado. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a usar el criterio de la primera derivada para determinar los extremos de la función. F de x igual a 6x al cuadrado menos x a la 4. Entonces, solución. Entonces, noten que uno de los criterios es verificar si f' pasa de creciente a decreciente o de decreciente a decreciente en el punto crítico. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, paso 1, hallamos los puntos críticos. Y recuerden que para hallar los puntos críticos, debemos calcular la primera derivada e igualar a 0. Entonces, f' de x es, derivamos aquí, 12x menos 4x a la 3. Luego igualamos a 0. f' de x es igual a 0. Implicaría que 12x menos 4x a la 3 igual a 0. Sacamos factor común 4x que multiplica a 3 menos x al cuadrado. Listo. Entonces tenemos el producto de dos cantidades que me da 0. Significa entonces que una de las dos es 0. Es decir, 4x es igual a 0. O 3 menos x al cuadrado es igual a 0. ¿De dónde se deduce entonces? La única opción de que 4x sea 0 es que x sea 0. Y la única opción de que 3 menos x al cuadrado sea 0. Es que x sea igual a más o menos raíz de 3. Si x es raíz de 3 da 0. Y si x es menos raíz de 3 da 0. Entonces los puntos críticos son... Entonces c sub 1 igual a menos raíz de 3. c sub 2 igual a 0. Y c sub 3 igual a raíz de 3. El paso 2 es verificar el signo de f' alrededor de los puntos críticos. ¿Para qué? Para saber si f es creciente o decreciente. Entonces verificamos el signo de f' alrededor de los críticos. Y recuerden que para eso usamos un truco. Y es que dibujamos la recta real. Dibujamos la recta real dos veces. Una. Y dos. Y la partimos por los puntos críticos. Tenemos aquí 0 que es 1. raíz de 3 que es otro. Y menos raíz de 3 que es el otro. Entonces la recta real se divide en tres intervalos. Desde menos infinito hasta menos raíz de 3. De raíz de 3 hasta 0. De 0 a raíz de 3. Y de raíz de 3 a infinito. Entonces verificamos el signo de la primera derivada alrededor de los puntos críticos. Entonces buscamos un número a la izquierda de menos raíz de 3. Por ejemplo, menos 2. Y reemplazamos en la derivada. Reemplazamos aquí en la derivada. Entonces f' de x es 12x menos 4x a la 3. Entonces reemplazamos por ejemplo por menos 2 y miramos el signo. Y nos quedaría 12 por menos 2 menos 4 por menos 2 a la 3. Entonces eso nos daría menos 24 más. Porque menos por menos más. 2 a la 3 es 8 por 4 es 32. Y esto es positivo. Entonces colocamos aquí positivo. Ahora verificamos por un número entre menos raíz de 3 y 0. Es decir, un número que se ubique aquí. Ese es el menos 1. Entonces f' de menos 1 es 12 por menos 1 menos 4 por menos 1 a la 3. Entonces menos 12 menos por menos más. Más 4 y eso es negativo. Significa que aquí me da negativo. Entonces colocamos signo menos ahí. En ese intervalo. Ahora un número entre 0 y raíz de 3. Obviamente el 1. Es decir, un número que esté aquí. Recuerden que raíz de 3 es alrededor de 1.7. Entonces aquí está el 1. Reemplazamos por 1. F' de 1 es 12 por 1 menos 4 por 1 a la 3. Y eso es 12 menos 4. Y eso es positivo. Luego aquí colocamos más. Ahora un número a la derecha de raíz de 3. 2. Y reemplazamos por 2. Entonces nos quedaría f' de 2. Que es 12 por 2 menos 4 por 2 a la 3. Eso es 24. 2 a la 3 es 8 menos 4 es 32. Y eso es negativo. Listo. Ya tenemos el signo de la primera derivada alrededor de los puntos críticos. Entonces donde la derivada de la función medio positivo significa que es creciente. Y donde medio negativo significa que es decreciente. Entonces tenemos creciente, decreciente, creciente y decreciente. Es decir, en el intervalo menos infinito menos raíz de 3 unido con 0 raíz de 3 la función es creciente. Y en el intervalo menos 3, 0 unido con raíz de 3, 0 unido con raíz de 3 infinito la función es decreciente. Entonces en el punto crítico menos raíz de 3, en este que está aquí, la función pasó de creciente a decreciente. Significa que f evaluado en menos raíz de 3 y reemplazamos en la función. Que es igual a 6 por menos raíz de 3 al cuadrado menos raíz de 3 a la 4. Evaluamos por menos raíz de 3, menos raíz de 3 al cuadrado daría 3 por 6, 18. Y menos raíz de 3 a la 4 daría 9, menos 9 que es igual a 9. Ese es un máximo. Porque pasó de creciente a decreciente menos raíz de 3. Es decir, f de menos raíz de 3 igual a 9 es un máximo de f. Ahora verificamos que pasa en el otro punto crítico que es 0. Entonces calculamos f de 0, ojo aquí usamos en la función, ¿no? f de 0 que es 6 por 0 al cuadrado menos 0 a la 4 y eso es 0. Es un, como pasó de decreciente a creciente, entonces aquí hay un mínimo. Y por último, en el otro valor que es raíz de 3, en raíz de 3 reemplazamos, que es 6 por raíz de 3 al cuadrado menos raíz de 3 a la 4 que es 6 por 3 menos raíz de 3 a la 4 que es 9. Y eso es 18 menos 9 igual a 9, es un máximo. ¿Por qué? Porque pasó de creciente a decreciente. Recuerden que cuando la función pasa de creciente a decreciente, hay un máximo en ese punto crítico. Cuando pasa de creciente a creciente, hay un mínimo en ese punto crítico. ¿Ok? Entonces, en 0 hay un mínimo, en menos raíz de 3 hay un máximo y en raíz de 3 hay un máximo. O sea, tenemos los máximos relativos que son 9, f de menos raíz de 3 y f de raíz de 3 y un mínimo que es 0 que es igual a f de 0. Recuerden que para hallar los valores extremos reemplazamos ese en la función original. ¿Ok?